Hola, soy Sergio Valenzuela, director del Diplomado de Gestión de Personas y Relaciones Laborales de UNEVOCIO de la Universidad de Chile y les quiero comentar sobre la importancia que tiene este diploma para los alumnos y estudiantes que tomen el diploma. La importancia que tiene este diploma para los alumnos es que a través de la relación directa con PARE y con académicos puedan conocer las nuevas técnicas y lo que se gestiona hoy día en el mundo de las personas. Básicamente, a través de la experiencia de nuestros profesores que vienen básicamente de empresas y del mundo privado, van a poder recibir esta información de manera directa. De esta manera, además de las conversaciones que se dan dentro del mismo diploma o de las clases, las discusiones, se genera un conocimiento adicional que facilita la adquisición de estas nuevas técnicas que están dando de día vuelta en el mercado. Los quiero invitar a conocer sobre detalles de este diplomado, de sus contenidos académicos y también de otros diplomas en nuestro sitio web www.unegocios.cl 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 www.unegocios.cl